Buen día, en este video vamos a repasar algunos ejemplos de referencias de acuerdo a la norma APA Vamos a empezar con las tesis de bases de datos o repositorios Lo primero que quiero que vean es la sintaxis, esta es como su receta de cocina de como deben de construirse las referencias de las tesis que citemos Recordar que las referencias van en el apartado de bibliografía al final de la tesis Se fijan, primero es apellido, apellido paterno, después el nombre abreviado, después el año en que se publicó la tesis Después el título de la tesis y se sigue con el texto tesis de doctorado o puede ser tesis de maestría según lo que estén consultando Después el nombre de la institución que otorgó el grado o el título y al final el nombre de la base de datos En caso de que no se tenga el nombre de la base de datos se puede agregar una URL Aquí están dos ejemplos, el primero de los ejemplos utiliza dos apellidos, Sáenz Jiménez Y después se pone el nombre abreviado Yo generalmente recomiendo para que no se hagan pelotas que siempre manejen un solo apellido Después viene el título completo de la tesis Después viene tesis de doctorado, la universidad y el repositorio de donde se recogió Este ejemplo lo acabo de hacer ahorita para este video A partir de esta tesis que tengo a la izquierda Se fijan, el autor Olarte M, aquí está, María Cristina Olarte Pascual Tomo el apellido y tomo la M y le pongo aquí Olarte M El año, aquí tengo el año en que se publicó la tesis Después pongo el título de la tesis que sería este que tengo acá Después digo tesis de doctorado, porque bueno, aquí dice que es una tesis para obtener el grado de doctor Luego la universidad, que aquí mismo me la pone, Universidad Complutante de Madrid Esto entre corchetas, será entre estas de aquí Y finalmente le pongo el enlace, la URL de la tesis, se la pongo aquí Porque como no conozco el repositorio donde está esta, bueno, le pongo directamente el enlace Así es como trabajamos con las tesis Ahora vamos a ver, en el caso de los libros, es un poco más sencillo Ya más o menos vieron el ejemplo pasado Si es un libro impreso, es nada más el apellido paterno El nombre abreviado, el año, el título del trabajo del libro En cursivas y la editorial Aquí está el ejemplo, Herrera Caceres, Rosillo Peña El nombre abreviado Y después el año, el título en cursiva Y se finaliza con la editorial En este caso, pues la editorial fue Universidad del Valle En el caso de los libros electrónicos Es exactamente lo mismo Con la diferencia de que al final se agrega la URL Nada más se pone igual El apellido, el nombre abreviado El año, el título en cursivas La editorial Pero después del editorial se pone un punto Y se agrega la URL de donde se sacó El libro en su versión electrónica Repito, pueden poner los dos apellidos Pero generalmente van a encontrar con un solo apellido Porque muchos de los ejemplos están como con autores del extranjero Y ustedes saben que en otros países se acostumbra nada más un solo apellido Pero bueno, eso ya es a criterio Ahora vamos a ver los artículos Para los artículos utilice este trabajo como ejemplo La sintaxis es igual Apellido, nombre abreviado Apellido, nombre abreviado Apellido, nombre abreviado El año en que se publicó El título del artículo El título de la revista Y el volumen van a ir en cursivas El número de la revista Y el número de página de inicio Y página de fin del artículo No de la revista, del artículo Este ejemplo, por ejemplo Castañeda, LA Aquí está Castañeda Luis Alberto LA Y Palacios J Javier Palacios Palacios J 2015 Aunque aquí dice Enero, Junio, 2014 Este Si yo reviso Porque el volumen Es de ese periodo Pero si yo reviso Aquí me dice Que fue publicado En el 2015 Y a mí la que me interesa Es la fecha de publicación Por eso es que yo pongo aquí 2015 Porque vaya Un artículo Pudo haber sido escrito En el 2013 Pero fue publicado Hasta el 2015 Y la fecha que a mí me interesa Es la de la publicación Después viene El título El título Del artículo Aquí está el título El nombre de la revista Mundo Nano Aquí está Mundo Nano Y acá está arriba También Mundo Nano Viene El volumen Que es el 7 Aquí está el volumen El número 12 Y las páginas En este caso Página 49 Aquí está la página Hasta la 65 Si se fijan Se toman las páginas Del artículo Y finalmente Se le pone la URL O el DOI De donde se sacó Si no tienen el DOI Pueden poner la URL De donde lo sacaron No hay ningún problema No hay ningún problema Para finalizar Vamos a ver los periódicos En línea Para esto Tomé este artículo Que me encontré aquí Digo lo busqué Así nada más Al azar Igual Apellido Nombre abreviado En este caso En este caso Se pone la fecha Completa En que se publicó La noticia En el periódico Entre paréntesis El titular Del artículo Del periódico El nombre Del periódico En cursiva Y la URL De donde se recupera El artículo Un ejemplo Carreño L 9 de febrero De 2020 El título De la noticia Aquí está El espectador Es el periódico Y aquí está El enlace De donde se recogió Ahora este lo construí A partir de la noticia Que tengo aquí a la izquierda Primero busco El autor El autor Aquí está Andrés Guerra Entonces pongo Guerra El apellido Andrés La A Abreviando Después ocupo La fecha La fecha Aquí está 20 de octubre De 2020 Entonces pongo Esta fecha Y ahora si pongo El título Del artículo Periodístico Aquí está Este es el título El nombre De la revista La vanguardia Y la URL De donde Obtuve la noticia ¿Sale? Entonces así es como Construyo Una referencia De un periódico Espero Les sea de utilidad Del video Y que tengan buen día Gracias